Eh, boludo, llegaron 9 mil pesos de luz. Sí, es un bajón. ¿Vos viste esto? Un bajón. Encima San Paoli se juntó con Mascherano porque se rompió Biglia, así que 5 con Mascherano. Higuaín va a estar adentro, lo mismo viejo de siempre. No, 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 no. No sé cómo vivimos así. Fue medio raro. No sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer. ¿Qué? No sé cómo vamos a hacer. Sí, no sé de qué carajón estás hablando ahora. Pero lo que pasa, estamos en el grupo D con Islandia, son todos altos. No, a ver, pará. Y van a venir todos por arriba, centro, centro, por arriba. Re raro. Tiene que saltar. No sé, como que yo te estoy hablando de la luz y vos de repente me empezaste a hablar del mundial y... La única que nos queda es con Nigeria, jugarle con los dos extremos. Bien abierto. Esta es mi casa, es mi casa. Y centro del 9 y lo negro ahí se marean. Entré a un universo absolutamente paralelo. A ver, no, no, no. Llegaron 9 mil pesos de luz. ¡Ey! Tranquilo. Realidad. ¿A quién tenemos? ¡Urgente! No tenemos a Messi. ¿Por qué Messi? El uno, el mes por, el mesías. ¿Por qué Messi? ¿Por qué estás trayendo a colación a Messi? Messi no va a pagar la luz. Y además Messi lo tiene el padre. Y el papá muchísimo menos. No, número profesional. No, es imposible. Págame la luz. Es imposible. ¡Darío! Págame la luz. ¿Vos estás bien? Págame la luz. ¡Ey! ¡Darío! Pará, pará, pará. Qué gordo p***o. ¿Qué pasó? Llegaron 9 mil pesos de luz. No, buen, pará. Pensé que se había lesionado a Di María de nuevo. Por eso es de quilombo. Ya está. No pasa nada. Di María, ¿está bien? ¡Papia gente del tiempo! ¿Cómo vas a tirar esa bomba así nomás? ¿Se me asustás? Yo estoy escuchando desde la cama. Estoy demente. Estoy demente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien lo tenemos? Me chupo un huevo Di María. Tranquilo. ¿Cuál es el problema que vos tenés? Ok, chicos. Yo no soy psicólogo, ¿sí? Pero me parece, me parece a mí que están usando el Mundial para tapar algo que es muy grave y que está pasando. Pero Di María, ¿está bien? Pero la p*** madre. Es imposible. Pará, tampoco hagamos de esto un cabarulo. Es imposible. Es imposible. Mundial es un mundial. Son siete partidas. No, siete son las cuotas del gas. Para mí, la sorpresa de este mundial es Bélgica. Vamos a morir. Bélgica, ahí ya. Vamos a morir. No tiene presión, no tiene presión. Quiero decir, como a un nivel económico y social nos están haciendo el amor. No, a mí lo que me da miedo es que convoquen Icardi y le haga el amor a Antonella, eh. Ahí sí que cagamos todos, nos volvemos todos. Perdimos mundiales, cortan las piernas a Messi y cagamos mundiales. ¿Por qué? Otra quemaron al 94. Icardi va a venir acá para acogernos a nosotros. Nosotros somos Antonella. Qué buena es Antonella. Vos sos Antonella, vos sos Antonella, yo soy Antonella y esto es Icardi. Escuchame, ¿viste los amistosos de Alemania y Brasil que jugaban el otro día? Es como que se está derrumbando el mundo. Sí. Igual no es lo mismo. No importa. Se ataja. Romero o Armani. Sí, bueno, escúchame. No es lo mismo que juega Otamendi, Rojo y Facio, Otamendi, Rojo y Mercado. Otamendi, Rojo y Tagliafico. No es lo mismo que Otamendi, Rojo y Facio, Otamendi, Rojo y Tagliafico. Romero, Armani. Deja el agua. Romero, Armani. Romero, Armani. Chicos, chicos. Otamendi, Rojo y Mercado, no es lo mismo. Romero, Armani. Rojo y Tagliafico. Romero, Armani. No es lo mismo. Ay, boludo, me voy a bajar la presión. A ver, dame la boleta. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Qué tenés? Sur, Metrogas, Aiza. ¿Sabés qué hacemos? Pagame la luz. Pagame la luz.